Hola, mi nombre es Aníbal Pavetti. En esta oportunidad filmaremos el evento Salir a Jugar. Como pueden observar a mis espaldas ya están conformados los equipos, el amarillo, el verde, el rojo y el azul. Vamos a ver quién gana, les mostraré algunas imágenes, algunos videos para que puedan observar. Y obviamente si se deciden que puedan participar en el próximo evento, es totalmente gratuito, ya nos vamos a enfrentar seguramente. Las dos anteriores ganó el equipo azul, obviamente estuve ahí presente. Les mostraré la temática, los juegos, las estrategias que se utilizan para que la próxima se animen y vengan. Vamos a compartir, vamos a divertirnos, vamos a desafiarnos y obviamente que gane el mejor. Porque hoy les invitamos a... ¡Soy el mejor! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.